El jurado llega a un veredicto final en el juicio contra el expresidente Donald Trump. El resto de la historia en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo Primera Edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Esta tarde comenzamos con información de última hora, ya que hace apenas unos minutos se dio a conocer que el jurado en el juicio contra el expresidente Donald Trump ha declarado culpable al expresidente Trump de los 34 cargos que enfrentaba. Pero déjeme contarle. Hoy el jurado pidió escuchar otra vez los testimonios de algunos testigos. Recordemos que el expresidente Trump enfrentaba cargos por pagos de dinero que hizo la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla durante las elecciones presidenciales del año 2016. Por su parte, antes de ingresar a la corte el día de hoy, el expresidente atacó al sistema judicial de Nueva York y calificó de corruptos y políticamente motivados los cargos fincados en su contra. El exmandatario agregó que hoy era un día muy triste para América y que todo el mundo estaba pendiente de este juicio. Ahora, luego de haber sido hallado culpable, el expresidente Trump podría enfrentar una sentencia que va desde probatoria hasta años en prisión. Pero esta es una noticia en desarrollo y nosotros lo mantendremos informado en la medida en la que recibamos más detalles acerca de este veredicto. Continuando con más información de lo que está pasando en las cuatro esquinas del barrio. Detenidos en un centro de procesamiento en el condado de Hueve, donde pudiera haber varios inmigrantes, son trasladados a otras instalaciones federales. Esto debido a que en dicha instalación hubo una falla en el sistema de electricidad tras la tormenta registrada la noche del martes. Estamos hablando de la instalación ubicada en la cuadra 1000 de San Río Boulevard. Se sabe que los detenidos de este lugar están bajo custodia de ICE y de los U.S. Marshalls y están siendo trasladados a otras instalaciones federales cercanas. Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, señaló que el miércoles se dieron cuenta que un generador no estaba funcionando correctamente. A esta hora no se reportan personas heridas o lesionadas. Telenoticias Keynes ya ha solicitado un comunicado vía correo electrónico a The Geo Group, quien es el organismo que opera este centro de detención. Por ahora no hemos tenido ninguna respuesta de su parte. Si familiares de los detenidos quieren información de sus seres queridos, pueden comunicarse directamente al teléfono 956-718-4700. Se lo repito, 956-718-4700. Y el caso del congresista demócrata por el Distrito 28 de Texas, Henry Cuellar, sigue desarrollándose. Ahora se ha iniciado una investigación dentro de un comité de la Cámara de Representantes. Marisa Rodríguez Limón nos habla de este caso y nos presenta también reacciones locales al respecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Comité de Ética votó unánimemente para realizar esta investigación. El 3 de mayo el congresista Henry Cuellar fue acusado de serios cargos, entre los que incluyen soborno, lavado de dinero y trabajo en nombre de un gobierno extranjero. Cuellar y su esposa Imelda son investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su presunta relación con el gobierno de Azerbaiyán. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación sobre las acusaciones al congresista. Sergio Lozano, un abogado local, nos dice que esta investigación es muy independiente a la del sistema de justicia que lleva a cabo el caso de Cuellar. Es un cuerpo de investigadores de la Casa de Representantes de los Estados Unidos y ellos examinan la conducta de los miembros de la Comité de los representantes. Entonces, eso es otro tipo de investigación. Mientras tanto, el representante del Partido Republicano del Condado de Webb, José Salazar, nos da su reacción ante el desarrollo de esta investigación. Se está mirando todo más serio con los cargos que le pusieron al congresista Henry Cuellar. Es algo muy serio porque, bueno, uno recibe, un representante de los Estados Unidos, recibe más de medio millón de dólares. Es algo que sí se debe de investigar.